Esta comparsa viene de aires puros, dirigida por Edgar, por Edgardo, que saca adelante esta comparsa junto a toda esta gente hermosa, estas banderas, bueno, mantuvo una bailarina, no importa, seguimos esto el carnaval, no pasó nada. Fuertes aplausos, por favor, para resurgir de las catas de aires puros. Vamos arriba, feliz carnaval, muchas gracias por estar, pedimos que se abran, por favor, acá, que sigan para allá, acá enfrente mío, sigan hacia allá, por favor, háblanse que la comparsa va a seguir hacia allá. Les pedimos, les pedimos que se abran, por favor, enfrente de la terminal, acá enfrente donde yo estoy, que la comparsa sigan hacia allá, finaliza, en donde está la cantina, por favor, háblanse. Muy amables, muy aplausos a esta bailarina preciosa, que traen esta comparsa, que baile, que baile, que se sienta el carnaval, este sabor de cantoque, de águiles puros. Feliz carnaval, 2016, fuertes aplausos, a toda lonja y madera. Todo el mundo bailando, a ver, que nadie se quede quieto, es por carnaval esto, para disfrutar, para bailar, para disfrutar, la barriga. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!